Una empresa tiene tres sucursales. En la primera sucursal trabajan 27 personas, en la segunda 81 personas y en la tercera 36 personas. Los dueños de la empresa deciden separarlos en grupos de igual cantidad de personas, para las tres sucursales y la mayor cantidad por grupo posible. ¿Cuántas personas conformarán cada grupo de trabajo? Lo que tenemos que hacer es calcular el máximo común divisor entre 27, 81 y 36. Lo hacemos por el método de los divisores. Para obtener los divisores del 27 son el 1, el 3, el 9 y el 27. Los divisores del 81 son el 1, el 3, el 9, el 27 y el 81. Y los divisores del 36 son el 1, el 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Por lo tanto, decimos que el máximo común divisor entre 27, 81 y 36 es 9. ¿Por qué? Porque entre los divisores comunes que son el 1, el 3 y el 9, el 9 es el mayor de todos. Por lo tanto, el 9 es el máximo común divisor. Por lo tanto, decimos, cada grupo estará compuesto por 9 personas. Amén. 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 Amén.